Y ya está con nosotros en Informe Capital el representante de OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Giovanni Escalante. Un gusto que estés con nosotros en estos minutos aquí en Informe Capital. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, me alegro. Realmente quisiéramos hablar de otros temas, ¿no? Pero bueno, el COVID-19 acapara desde hace ya varios meses lo que es la atención a nivel mundial y sobre todo en Uruguay ya van cinco meses de pandemia. Si tuvieras que hacer un pantallazo con esa mirada regional, más global que hay, primero, ¿cómo ves la situación, y perdón el tuteo, de nuestro país en el combate a la pandemia? Que por ahora desde afuera parece una isla. ¿Es una isla? Sí, bueno, Uruguay ha hecho bien las cosas como país. Tanto el gobierno como la población ha logrado un paquete integral de medidas que se han instalado en el tiempo. La población ha aceptado esas medidas. Yo pienso que esa noción de una libertad, pero con responsabilidad, ha servido. La población acató todas ellas, como el aislamiento, la cuarentena, pero además también la aplicación de medidas preventivas, ¿no? Como es el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento físico, etc. Todo eso permitió que Uruguay, además de la respuesta rápida que hubo, el rastreo activo de casos, la aplicación de las pruebas PCR con una tecnología propia, digamos, mediante estos convenios que se hizo con la UDELAR, con el Instituto Pasteur, etc. Entonces todo eso ha servido, ha producido los resultados esperados. No obstante, hemos notado que hubo un cierto aflojamiento de la población. Ya se notaba en los monitoreos que hacíamos, etc., que las personas cuando dijeron, bueno, ya pasamos el pico, pasamos la primera ola, entonces ya aparentemente todo va bien. Y eso, y los viajes también, las zonas de, digamos, en frontera, el intercambio comercial de personas, etc., eso obviamente ha favorecido este tipo de brotes que están habiendo. Obviamente también la capacidad de rastreo oportuno que hace el gobierno, los equipos de epidemiólogos, que hacen este rastreo y la aplicación intensiva de los test. O sea, el tema es la transparencia de la información. Se transparenta oportunamente la información y obviamente saltan estos clústeres de casos que son, digamos, lo esperado dentro de esta pandemia. Igual me imagino que va a ser más fácil cuando hay menos población que en países más grandes. Exactamente. Ese yo creo que es un factor fundamental en el caso de Uruguay. Es una población que se informa adecuadamente, que cumple con las recomendaciones. Y bueno, obviamente esta capacidad instalada también de respuesta del sistema de salud, ¿no? Se ha notado cómo esta inversión por más de una década ha permitido que el sistema de salud sea mucho más resiliente, responde de una manera más rápida a todos los requerimientos y tiene una capacidad instalada para las unidades de cuidados críticos y las camas disponibles, el personal. ¿Y es una gran diferencia con respecto a otros países de la región, este sistema integrado de salud? Es una gran diferencia, el sistema integrado de salud. Es más, hemos recibido muchas demandas de cooperación, de intercambio, porque se dan cuenta de que esta capacidad que tiene el sistema de complementar los servicios públicos y privados, pero además también este sistema de unidades móviles, de atención a domicilio, para, digamos, permitir una barrera de contención y de esa manera las personas se quedan en el domicilio o están, digamos, a través de su primer nivel de atención siendo monitoreadas y atendidas oportunamente. Escalante, en la conferencia que dieron la semana pasada, el integrante del grupo honorario que asesora al gobierno en este tema, ha dicho que Uruguay ha tenido focos, pero no una transmisión comunitaria del virus, que eso sería como riesgoso. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo evitar llegar a esa transmisión? Bueno, ese va a ser el gran desafío, porque el epicentro de la pandemia está ahora en América Latina. En particular, hay países que están fronterizos, que tienen mayor volumen de casos y tienen transmisión comunitaria. En realidad, para ser más precisos, Uruguay es el único país que tiene este tipo de transmisión por clústeres, que son, digamos, grupos de casos, pequeños focos, pequeños incendios, vamos a llamarlo, para que se de alguna manera grafique mejor. Y, por tanto, el riesgo está dado si la población otra vez va a aflojar en las medidas. El tema está en el factor poblacional. Claro, pero ¿cuál sería la diferencia con esa transmisión colectiva o comunitaria que le dicen? Es que esté diseminado y ya vaya a foco. Claro, el tema es que ya, cuando es una transmisión comunitaria, no se puede determinar un foco. O sea, ¿cuál ha sido el origen? Por ejemplo, decir, esta persona viajó a Chuy, estuvo en contacto con una población fronteriza, participó en un encuentro religioso y sabemos exactamente y hacen un rastreo. Sino que no se sabe el origen, porque ya el virus está circulando ampliamente en la población, entonces se va a hacer mucho más difícil identificar el foco. Quiere decir que ya es una diseminación masiva y, por tanto, el riesgo es mucho más alto y la población se puede contagiar más fácilmente. ¿Estamos llegando a un pico? Es decir, ¿o todavía falta lo peor cuando estamos hablando de pandemia, no solo en Uruguay, sino en el mundo? Sí, lo que tenemos que aprender de este tipo de pandemias es que no hay, como se dice, un solo pico. No pueden haber dos o tres picos. ¿Y de qué va a depender si hay un solo pico o dos picos o más picos? Va a depender justamente del paquete de medidas que se tome y de la conducta de la población. ¿Qué pasa si la población no cumple con las recomendaciones? Entonces, obviamente, la capacidad de transmisión del virus es alta, porque dos personas que se encuentran no están con la mascarilla, una de ellas va a contagiar a la otra persona. Recuerden también el tema de los asintomáticos. Se ha descubierto en estudios que puede llegar hasta 40% de asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Puede verme a mí normal, no estoy con ninguna sintomatología tipo gripe, resfrío, pero ya tengo el virus y ya puedo contagiar. Capaz en una intensidad mayor, pero esa carga viral va a ser suficiente si usted no lleva mascarilla y yo tampoco. No me lavo las manos, me toca la cara, me voy a contagiar. Ese es justamente el riesgo. La situación del COVID-19 en la región de las Américas es compleja, con casi 80% tienen dos países, estamos hablando de Estados Unidos y Brasil, uno de los cuales es frontera con Uruguay. ¿Qué pasa ahí con el rol que tiene la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a dar directivas de qué es lo que hacer, de cómo evitar ese contagio y que se pase a países cuando a veces los gobernantes, en este caso en ambos países, han sido, digamos, por lo menos muy críticos de las recomendaciones de los organismos internacionales? Bueno, como usted señala, nosotros damos recomendaciones y está basada en las evidencias y en las mejores prácticas. Como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tiene en su organismo, en su estructura, a todos los Estados miembros, entonces ellos nos dan el mandato de hacer estudios, de hacer revisiones, de juntar la información disponible, de alinear a todos los investigadores para hacer un rastreo activo de cuáles son las investigaciones más actualizadas. Por eso han ido cambiando, que antes no pedían barbijo, después pedían barbijo. Claro, o sea, pero también se tiene que comprender que nosotros no podemos emitir una recomendación si no tiene un fuerte respaldo científico. Por eso tienen que tener paciencia. Nosotros vamos a dar la recomendación en función a una fuerte evidencia científica, que sean en estudios serios, en revistas indexadas, que sean estudios aleatorizados, que cumplan los requisitos de una investigación científica rigurosa. Entonces, así, cuando nosotros acumulamos esa evidencia, damos el consejo. Claro, pero acá no hicieron caso. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos ahora, justamente, dotando de una asistencia técnica intensiva en el marco del MERCOSUR. Estamos promoviendo estos encuentros binacionales, ya estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública en su condición de presidencia pro-témpore para dar toda la asesoría necesaria y, sobre todo, nuestro papel es juntar a todos los países para lograr, digamos, que las medidas se den en simultáneo y de manera homogénea, sobre todo en estos espacios fronterizos. ¿El mayor riesgo de Uruguay es la frontera con Argentina y, sobre todo, con Brasil? ¿O es esa transmisión que puede haber en el relajamiento del uso de barbijo y del lavado de manos, por ejemplo? Bueno, hay múltiples factores de riesgo. Un factor de riesgo es la frontera. La frontera seca, las dos ciudades binacionales, pero también el tránsito. Ahora va a haber un tránsito, digamos, fluido... ¿Entre países? Entre países. Obviamente, no se puede impedir el comercio ni el flujo de las personas, pero sí las barreras necesarias, digamos, por ejemplo, estos controles sanitarios necesarios, la aplicación intensiva de los test de PCR, etc. Claro. Ahora, yo estaba pensando, porque hoy justo lo dimos aquí en Informe Capital, que el hisopado que ahora tendría que estar a cargo o tendrá que estar a cargo de los transportistas, de los camioneros que ingresan, por ejemplo, a Uruguay, lo tienen que pagar. Y son 100 dólares, estamos hablando de 4.000 pesos. Es como... son como... es muy caro, ¿no? Bueno, justamente nosotros lo que estamos promoviendo es este tipo de acuerdos para que los países, digamos, los países que sean circunvecinos también apliquen medidas simultáneas. Entonces, imagínense que puede haber algún acuerdo específico para ese tema, para regular esto y no haya, digamos, este tipo de precios. ¿En todos los países es así de caro? Bueno, es variable. Es variable. Es en función a la disponibilidad de las pruebas y los mecanismos también de financiamiento. Pero es, digamos, de cada país. Cada país tiene que buscar sus mejores mecanismos y maneras de financiarlo. Pero nuestra labor importante es hacer que eso se aplique en tiempo y forma y así hacer, digamos, las barreras necesarias de contención a fin de que este virus no circule. Bien. Hay varias iniciativas de vacunas, varios laboratorios de varios países que dicen, algunos dicen que en noviembre, otros dicen que en marzo o el año que viene ya van a estar disponibles. ¿De qué manera, porque están en distintas fases, ¿no?, de prueba. ¿De qué manera esto va a llegar a la población? ¿Cómo se va a incidir en cuanto al costo? Si se van a vender al costo, si van a ser vacunas caras. ¿Qué países o qué personas van a tener prioridad? ¿Eso hay una incidencia? ¿Hay alguna, digamos, alguna directiva fijada? Sí, justamente, vayamos por partes. En primer lugar, el 20 de abril, nuestro director, Tedros Guerrero de la OMS, estableció una plataforma que se llama Acelerador de Instrumentos para el Acceso a las vacunas, a los tratamientos, a los diagnósticos oportunos y al fortalecimiento del sistema de salud. Ese es el acelerador. Entonces, hay cinco pilares que los he mencionado ahora y dentro de ese pilar está la disponibilidad de vacunas. A eso le hemos llamado COVAX, ¿no? Es una plataforma donde se están juntando los investigadores, la industria farmacéutica, los financiadores, ¿no? Y la cooperación técnica, como nosotros, con otros cooperantes. Está la Unión Europea, está CEPIS, está UNICEF, está UNITAIS, está Un Welcome Trust, está la Fundación Vila Melinda Gates, etc. ¿Y ahí usted dice que a Uruguay le van a tocar algunas vacunas? Exacto. Ya el Ministerio de Salud Pública ha hecho una carta a nuestra directora de la OPS, Cari Setién, donde, digamos, solicitan participar en este COVAX-19. Esa es una plataforma muy interesante porque la idea es asegurar que la logística de las vacunas llegue a Uruguay en tiempo y forma y sean incorporados en los programas regulares de inmunización. Más o menos vamos a seguir la misma ruta de la vacuna contra influenza. Recordar que la vacuna contra influenza fue más o menos así, fue todo un desafío y se han incorporado ahora dentro de los programas nacionales de inmunización de tal manera que se estima más o menos que del 100% de población hay 20% de población susceptible en cada país. Entonces, el Ministerio de Salud Pública... Cuando dice susceptible, que es más... Susceptible, mayor de 65 años. Con más riesgo. Claro, con más riesgo. Trabajadores de salud, obviamente, son los que tienen más riesgo de contagiarse. Los adultos mayores, mayor de 65 años. Y aquellas personas que tienen una patología subyacente, una comorbilidad. ¿Y cómo se controlará el precio? Porque el tema del precio es la diferencia en que te llegue o no la vacuna. En Uruguay, en general, las vacunas que están dadas por el Estado son gratis. Pero, ¿qué pasa en otros casos? Sí, Pilar, mira, en América Latina justo tenemos 35 años de experiencia a través de nuestro fondo rotatorio de vacunas, de jeringas y de insumos críticos para las cadenas de frío de todos los programas nacionales de inmunizaciones. 39 países de los 51 Estados, miembros o territorios de las Américas están, digamos, accediendo a este fondo de manera solidaria. Es un fondo muy interesante y estamos adquiriendo para todos los países a través de precios, digamos, adecuados, con mecanismos muy transparentes para todos los programas nacionales de inmunización. Uruguay está haciendo uso de ese fondo y nosotros estamos suministrando todo el paquete de vacunas para América Latina y el Caribe, incluyendo Uruguay. ¿Cuándo van a llegar y de dónde? Bien, la novedad es que tenemos cinco tipos de vacunas que están en fase avanzada, en la fase 3. Eso quiere decir que ya se están aplicando a seres humanos, a voluntarios, pero más de mil personas. De esas vacunas, obviamente esas tienen que pasar por el Comité Asesor de Vacunas para garantizar calidad, eficacia, seguridad y también los mecanismos que tienen que ver con precios adecuados, que sean accesibles a la población. Y nuestro interés en América Latina es que estas vacunas no demanden gastos de bolsillo de las personas, sino sean incorporadas a través de los calendarios normales de inmunización. Entonces, las personas van a poder acceder a cómo se está accediendo la vacuna contra influenza. ¿Qué será? ¿Este año o ya el próximo? Bueno, hay que ser muy realistas, esto toma tiempo, pero nosotros estamos trabajando muy intensamente para esto y la idea es que hacia fin de año tengamos buenas nuevas sobre esto de las vacunas. Y de más está decir que ya estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Salud en todos los países de las Américas para programar adecuadamente una logística, pero que tenga ética, que tenga transparencia, que tenga la disponibilidad oportuna y una cadena logística adecuada en tiempo y forma. Giovanni Jalante, muchas gracias por estos minutos y bueno, ojalá entonces que a fin de año podamos estar celebrando esta vacuna. Claro que sí, Pilar, vamos a hacer todo lo necesario.